Grupo de Oro Presenta A la reunión que comenzó a las 10.30 horas En las instalaciones de la Secretaría Anaya Ávila señaló que se tratará El tema de los adeudos que se tienen Desde el gobierno estatal para con los municipios Gobernados por los blanqueazules que son 26 de los 113 ayuntamientos Michoacanos. El alcalde de La Piedad Refirió que se debe un aproximado de 120 millones de pesos para los Diversos municipios con obligaciones que Datan desde el 2012 además de que Se busca que se dé certeza a la llegada de Recursos de este mismo programa referente Al ejercicio fiscal 2014 Por fin, después de Varios intentos fallidos, esperemos que Ya no sea una excepción en ese sentido Podamos tener esta reunión para Ver pues puntos Y buscar puntos de acuerdo en los adeudos que se tienen En este caso los municipios de Acción Nacional con El gobierno del estado Que en el caso de nosotros Pues asciende aproximadamente entre los 120 Millones de pesos entre obra convenida Y algunos recursos federales que han estado Pendientes desde el año 2011 2012 y 2013 Esperamos que se puedan determinar algunos Mecanismos ya de pago para esto porque Hay recursos necesarios en nuestros municipios Y que en algunos casos nosotros hemos tenido Que cubrir nuestros propios recursos Con todo lo que eso implica El tener que quitarle de algún rubro Para poder completar algunas obras O en algunos casos que son los más graves Pues el que el proveedor O el constructor tenga que estar Absorbiendo ese faltante recurso Y que eso pues también es un riesgo Para sus empresas y para la generación De empleo en nuestros municipios Posteriormente en rueda de prensa El alcalde de La Piedad señaló Otros municipios por ejemplo en obra convenida Había un acuerdo de que la obra se terminara El 31 de diciembre del 2013 Había un acuerdo sobre la mesa Pero también dentro del acuerdo Se contemplaba que el gobierno estatal Iría depositando conforme Fueran los avances de las obras Iría depositando los recursos Al final pues no se depositaron De parte del gobierno del estado Y pues eso en algunos casos Si se pudieron terminar las obras Con recursos del mismo municipio En otros casos pues son obras sin cumbre Son diferentes etapas En las que están algunas terminadas Pero adeudadas Algunas sin terminar Porque el recurso obviamente El municipio no tuvo la capacidad De poner la parte estatal para terminarlo Y en algunos casos refrendos Porque la obra se terminó ya en enero Por esa situación económica Y que entonces hay que refrendar Entonces son diferentes circunstancias En las que estamos Y no sabría decirte ahorita En el momento cuánto es federal Y cuánto es obra convenida Pero ronda aproximadamente En el último dato que teníamos Presente de los municipios Ronda los 120 millones de pesos En esta combinación de recursos Con imágenes de José Hernández E información de Cristian Hernández Agencia Cuadratín